Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de leyendas Pokémon Arceus. En este caso lo dejamos justo en el punto donde acabamos en el último episodio, donde teníamos la aparición masiva de Gastro, aunque ya lo tenemos completado, y donde hemos crafteado objetos para facilitarnos la captura del Chingling, porque huye más que tres Chingling vimos y los tres han huido. Con lo cual, aquí desde la base del glaciar, escalando esta montaña es donde tenemos al Chaimeco Alpha que aparece siempre por el spawn, y tenemos la posibilidad de que aparezca Chingling o de que aparezca Chaimeco, una de las dos. De momento han aparecido más Chingling que Chaimeco, pero basta que ahora vengamos para que aparezca el Chaimeco. Vamos a verlo. Ahí está, es un Chingling, vale. Vamos a quitarnos del medio al... Chingling Alpha. Perdón, al Chaimeco Alpha. Y luego vamos a por el Chingling con lo que tenemos. No es la mejor opción. Empolion para Chaimeco, desde luego. En cuanto a ofensiva, en cuanto a defensiva, sí. Obviamente. El estilo fuerte de triturar no cae. Venga ya. No sigue dando la... Vale, y ahora... El aerosol sigilo, ¿dónde está? No lo he cogido. Un saludo y bienvenida directo a Jacob Picharraco. Vale. Me he equivocado. A ver. Pero así no me ve el Chingling. No huye porque no me ha visto. Sí, sí. Cuando fallamos la ultra ball. Sí, cuando consiga que no se escapen los Chingling. Que me está costando, Dios, si ayuda a poder capturarlos. Pero yo juraría que el aerosol sigilo este va a la bolsa, ¿verdad? Sí. Vale. Que usar el aerosol sigilo. O bien las bolas o madera. No me ve, pero no puedo fallar en este caso. Luego para... En este caso... Atraparlo. Vamos a volver, como siempre, para que respawne. A ver si consigo atraparlo. Está dando... Bastante guerra, sí. Que Chimeco ya está al día. Si hubiera un Chingling alfa que no huyera, pues lo capturaba y... Todos contentos. Pero no es el caso. Porque el Chimeco alfa siempre respawnean en ese punto. A ver si no fallo con la ultra ball. Y con la bolas o madera consigo y la ultra ball capturar al Chingling. Para ir a por el siguiente Pokémon o eso. O que en estas apariciones masivas tuvieramos la suerte de que... Ah, mira. Hablando de que hay apariciones masivas. Me voy a por la de Magby primero. Más que nada porque es un Pokémon raro que aparezca. Por lo cual vamos a hacer la aparición masiva de Magby para tenerlo a nivel 10. Y luego seguimos con el intento del Chimeco. Perdón, del Chingling. Vale. Me imagino dónde estará la aparición masiva del Magby. Obviamente. Tiene todo el sentido. Que está en la isla escupefuego. Están hacia abajo, curiosamente. Vale. Voy a poner a Empoleon. Porque ahí está Magmar y Graveler. Y la aparición masiva está más abajo. Vale. Como quiero evitar problemas... ¿Qué me has visto? Yo también te he visto. ¿Qué me has visto? Los voy a limpiar a los Magbar y a los Graveler. Para evitar problemas luego con los Magby. Pues sí, los quito de en medio. No me dan luego problemas en la captura. Vamos a Graveler de en medio. Ahí hay más Magmar. Y lo que tengo que evitar es que me vean los Magby cuando llegue a la aparición. Porque si no van a tender a huir. Y así vamos subiendo el nivel. Empoleon. Me... Me Magmar. Y yo sé que estás deseando venir. Hidropulso. Un saludo y bienvenido al directo... A... El Torito XT908. Bien, ¿y tú qué tal? Aquí capturando Magby y Chingling. A ver si llegamos a la aparición de los Magby. Ahí están. A ver si con suerte no me ven. Me han encontrado la aparición masiva. Ya lo sé. Ahí va. Que me ha visto. Y bueno, si doy con las a la vol... Las a la vol... En la pared difícilmente los voy a capturar. Los otros corren porque me han visto. Pero este... Es el que me interesa. No se ha ido. Es esta de espaldas. Lo que pasa es que ahí tengo la piedra. Ahí se ha salido. Bien. Has pillado a Mami por sorpresa sin que te detecte. No sé dónde pretendías irte, Magby. Lo voy a aprovechar para... Llegar a nivel 10 con él. Si no, los intento pillar por la espalda para que no huyan y ya está. Es una... Opción que puedo hacer. Por eso lanzarlas a la vol... Lo que... Antes pase. Si están en mi rango, les lanzo las a la vol. Y no le lanzo... A Empoleon por la espalda. En este caso no ha podido ser. Vale. Hay que lanzárselo por la espalda. O que no me vean para lanzarle las a la vol. Una de dos. Y otra cosa es que se atrapen. También, claro. Lo que dice, ejemplo, es capturado sin que te detecten. ¿Cuántos? Vale. A ver si 4 de 4... No. Esa ha volado muy alta. Vale. No sé. Se escapa. Tengo que capturar uno más. Y también debilitar alguno. Vale. Este no ha huido, pero no lo voy a intentar capturar, sino que lo vamos a debilitar con hidropulso. Que tenía una... Vaya... Safre. Espaldazo. Vuela mucho, de todas maneras. Escapa. Esta defensiva... Vale. No había que debilitarlo con movimientos de tipo agua, por lo que parece. Ahora vamos a ver si puedo ver con qué hay que debilitarlo. ¿Con movimientos de tipo tierra? ¿O no hay que debilitarlos directamente? Vale. Ese se ha ido. Vale. Ese se ha ido. Eeeh... Terra temblor. Y quedan dos magpis. Si los puedo capturar sin que se den cuenta. Uno se ha dado cuenta. Pero el otro no, de momento. Y está de espaldas. A ver, tú Maggi no te des cuenta. Vale. He fallado la aerobol. No sé dónde se pretendía ir. Lo capturamos. 36... Y queda ese Maggi. Maggi está en la defensiva. Voy a intentar atraparlo. Porque es el último. Ya que queda de la... Aparición masiva de Maggi. No, espérate. Vale. No se va a salir de la ultrabol. Por suerte. Y ya está. La aparición masiva. Se acabó. Vale. Vámonos a cualquiera de las bases. Hablamos con la Vender. A ver si tenemos a Maggi al 10. Y vamos a por el Chingling. Que es el siguiente objetivo. Que tenemos en la Pokédex. Así que vamos a ello. Me he atrapado nueve Pokémon. Lo que tú digas. Dime que tengo a Maggi al 10. Y me quito de rollos. Vale. Perfecto. Podemos seguir. Vámonos a por Chingling. Vale. Tenemos su ubicación fijada. Donde nos aseguramos un Chaimeco Alpha. Y 50% de posibilidades de que aparezca Chingling o Chaimeco. En esa ubicación a la que vamos a ir ahora mismo. Siempre y cuando no haya una aparición masiva de Pokémon. O difíciles de capturar o que no tengamos. A ver. Información de apariciones masivas. De que de Drapion. Gracias. Pero no me interesa. Drapion lo puedo conseguir fácilmente. Base del glaciar. Hacia la pared y para arriba. Como digo en ese punto hay un Chaimeco Alpha. Un Chaimeco Alpha. Y 50% de posibilidades de que aparezca Chingling o Chaimeco. Como digo. Base del glaciar. Os pegáis aquí a la pared. Y con Snizzler Subis. Porque de hecho para este área ya tendréis todas las monturas disponibles. Y aquí tenemos un Chaimeco Alpha. Y 50% de posibilidades de que lo que aparezca al lado sea un Chingling o otro Chaimeco. Como digo. Aunque a mi me han aparecido mas. Mira. Me han aparecido solo una vez un Chaimeco. Y me han aparecido mas veces Chingling. Vale. Hay plos y un bolas sombra. Para quitarme lo del medio. Y luego bolas de humo para el amigo Chingling. E intentar atraparlo. Bola sombra estilo fuerte. A ver si cae. No. De una no. Recuperación. Estilo rápido de qué. De paranormal. Vale. Eso se hace. Eso hace. Vale. Voy a tirar. Bolas sombra estilo fuerte. A ver si ahora sí cae. Pues si recupera todo el rato. Mal vamos a ir. Ahora sí cae. Perfecto. Caramelo de experiencia L y L. Se ha ido el Chingling. Se ha ido el Chingling. Bueno está ahí. Se ha ido el Chingling. No puede ser. Vamos. Vea lo que me faltaba. Vaya. Sería. Gracioso. Vale. No me ve. Y si no fallo con la Poké Ball. Con la Ultra Ball en este caso. A ver si lo atrapamos así. Vale. Ya está. Registrado en la Pokédex. Si lo quiero hacer a nivel 10 ya es otra cosa. Pero. Registrado. Otro más. En la Pokédex. Así que. Sigamos. Con el siguiente. Vale. Vamos a ver la Pokédex. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente. Vale. Ya os lo digo yo. Que bueno. Se ve. Miss Dreybus. El siguiente. Para Miss Dreybus. Tenemos que ir a donde aparecía Rotom. Así que. Otro más que hemos registrado. El Chingling. He atrapado uno. Lo tendremos a nivel 2. Pero bueno. Eso es otra cosa. Efectivamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Capturarlos. Derrotarlos. Usar confusión y alimentarlos. Bueno. O incluso asustarlos con bolas ruidosas. Vale. Esa entrada. Está completada. Volver a la villa. Vamos a por. Miss Magius. Que tendríamos que ir a la arena del escenario. Pero. Hay un pequeño detalle. Miss Magius. Al ser un Pokémon de tipo fantasma. Solo aparece por la noche. Con lo cual. Tendríamos que ir. A descansar. Y a cambiar. El horario. A por la noche. Así que. Perdón. Bueno. Miss Magius y Miss Tribu. Ambos dos. A ver. ¿Qué productos tienes? Caja mecánica. Caja mecánica. Cien mil. Uf. Vamos a comprarla. Vale. Me he quedado sin dinero. Vale. Un revestimiento metálico. Vale. Ahora sí que me he quedado sin dinero. Tendré que farmear dinero. No voy a comprar más Pokéball. Vamos a. El siguiente. A la siguiente captura. Mis Tribus y mis Magius. Pero antes. Vamos a por Ibis. Bueno. Es que tengo Ibis de sobra. Pero bueno. Vamos a por ellos. Por si alguien los necesita. No era en la base de la pradera. Porque aparece en el prado de herradura seguramente. Pero bueno. Capturar los Ibis para que me dé algo de dinero no está mal. No sé que están en el prado de herradura. No voy. No me iba a sorprender nada. Por curiosidad. ¿Cuántos estamos nosotros aquí de prado de herradura? No hay ni. A ver. Sí. Hay una marca que es 480. Y si yo me voy al otro lado. A la base de la pradera. ¿A cuánto lo tenemos? A 2,96. Evidentemente. Para el prado de herradura es más rápido. Aquí que en el otro lado. A ver si... Nos encontramos con lo... Ibis. Vale, ahí está. La aparición masiva de Ibis. Y del Rápidas Alpha. Este va a ser el primero que me quite de en medio. Para luego poder hacer... Los Ibis. Sin mucho... Problema. No sé cuántas veces intenta lanzarla a Pokeball. Embuido por lo que quiera. Podrían evitar ataque. Hubiera sido neutro. Hideropulso estilo fuerte. Y nos cargamos al Rápidas. Ahí está. Vale. Semilla Dominio. Que podría venderla por 3.000. Y... La graba esfuerzo. Y ahí están los Ibis. O tendré que... Comprar a la bolsa. Al 100.000 de la caja esa me han dejado... Sin pasta. 12 de 12. Ahí se fue. Ibis ha ido. Justo en el momento en el que Iba a lanzarla a la bol. Pues de hecho... En el nivel en el que están... En el nivel en el que están... Vale. Vamos a intentar... Capturar... No se me ha detectado, pero el de atrás no. Ese no. Ya te quietecito. Anda, Ibis. Majo. Vale. 14 de 25. Está capturado. Le capturo uno más. Y ese está quieto. No llego. Era probable. Bastante probable. Por otra parte. Que saliera huyendo. Este Ibis. Y este también puede salir huyendo. No es algo que me preocupe. Porque tengo Ibis de sobra. Pero si puedo... Ah, se va. No sé si huye o solo se va. Ah, se fue. Ya está. Da igual. Tampoco pasaba nada. Como tengo Ibis de sobra. Y he capturado unos cuantos más. Era por... Rellenar el tema de la Pokédex. Vale, vámonos a por... Bueno, que estoy aquí. Voy a... Conectar mi internet. Vamos a recoger los objetos. El que perdí yo todavía no me dan de vuelta. Sí, conectados a internet. Sí. Vamos a recoger los objetos. De la gente. Hay uno ahí en la colina del anhelo. Y ahora nos vemos. Mis dribus y mis mayus. Después del chingling. Vale, vamos a ver si podemos poner la baliza en un punto más exacto. Eso es un bidón, ¿no? Hombre, sería muy curioso que apareciera Ibis en horda y Ibis por ahí suelto. Sería cuanto menos curioso. Curioso. ¿Qué es eso? Un dribflop. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Sinch. Tranquilo, Sinch. A ver. ¿Hay más objetos perdidos? Vale, pues vamos a echar vuelo para que Sinch me deje tranquilo. Y vámonos. Vale. 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 Mísera de dinero. Vale. Ibis en polio en polio en el 10. Vale. Vale. Luego solo hay que capturar 20 sin que te detecten. Alimentarlos 5 veces. Y luego hay que investigar acerca de las evoluciones de Ibis. Sería otra cosa. Y si los evoluciono hasta 10 veces, también me dan. Pero eso ya es para completarlo. Volver a la villa. No tengo ninguna novedad. Vamos a volver a la villa. Voy a ver si tengo algún dato de Miss Magius. Más que nada por el tema de su alimento favorito para Miss Dribus y para él. Vamos a verlo. No. No tengo. Solo es que derroté uno. Hay las ciegas. A ver, ¿hay alguna aparición más? ¿De qué? De Gasly no me interesa porque no aparece Haunter. Vale. Pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Y en el próximo vamos a por Miss Dribus y Miss Magius. Como siempre digo. Gracias por ver el vídeo. Podéis ver si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas Pokémon Arceus. En otro vídeo en el canal de YouTube. O en los directos en Twitch. ¡Adiós!